Muy buenas noches, me presento una vez más, yo soy Paloma y esto es Panorama, el programa ideal para estar actualizados acerca de música, artistas, actores, arte y cultura. Salimos a las calles de Bogotá y esto fue lo que nos encontramos. Te digo, yo me rompí a este chiquitito. ¿Qué puede pasar cuando un colombiano es el guía sentimental de un francés neurótico que no sabe nada de nuestra cultura? Esta es la historia de una de las comedias más afamadas del país que llega a su segunda temporada en el teatro Fanny Mickey. Existe un método que aplica ciencia y tecnología en el ejercicio para lograr mejores resultados. Hoy en Panorama les voy a mostrar de qué se trata. Vamos. A partir del monitoreo cardíaco, en donde se le pone un strap o una correa a las personas, esa correa lo que hace es emitir la cantidad de pulsaciones que tiene cada persona cuando hace un ejercicio físico. Una exposición que invita a la gente a ser original. El lanzamiento global de la campaña Made by You, o que significa Hechos por Ti, lo que buscamos básicamente es que personas del común adapten sus tenis a sus gustos y a sus preferencias. Entonces cada persona le da su individualidad a cada par de tenis, ya sea un sucio o un manchón. No olviden mantenerse siempre conectados a través de las redes sociales, somos arroba panorama.cmi. Y ahora sí, buenas noches chicas, ¿qué temas interesantes vamos a tratar hoy? Muy buenas noches, Palo, May, y respondiéndote la pregunta, llevaré a todos nuestros televidentes a recorrer el mágico mundo de la comedia y a ponernos en forma. Por mi parte les hablaré de una original exposición y mucho más. Comencemos, esto es Panorama. Panorama Aunque Belinda se mofa de que su cuerpo esbelto es producto del ejercicio, debemos decir que no es verdad. La mexicana no solo se ha hecho algunos retoquitos, sino que también ha pasado varias veces por el quirófano. Belinda está en boca de todos y esta vez no es por su supuesta relación con Maluma, sino por la batalla legal que libra actualmente con su exnovio Alfredo Hoyos, un cirujano colombiano que le realizó varias cirugías plásticas sin recibir ningún monto de dinero. A pesar de que la cantante asegura que su esbelta figura es resultado de varias exhaustivas rutinas de ejercicio, su expareja opina otra cosa y asegura que en uno de sus viajes a Colombia, Belinda se realizó al menos siete intervenciones, entre las cuales estuvieron rinoplastia, aumento de pómulos, cirugía de mentón, liposupción, aumento de glúteos, aumento de busto y varios retoques en el rostro. Pero lo grave del asunto no son los cambios del intérprete, sino de verle tanta plata a un reconocido cirujano. Fuentes cercanas dicen que Belinda está muy brava y decepcionada porque pensó que había sido un regalo con mucho amor. Pal Centro y Padentro es una comedia colombiana dirigida por Manolo Orjuela y escrito por Patrick Delmas y Fernando Arevalo. Ellos regresan a petición del público por su rotundo éxito en taquilla. ¿Qué puede pasar cuando un colombiano es el guía sentimental de un francés neurótico que no sabe nada de nuestra cultura? Esta es la historia de una de las comedias más afamadas del país que llega a su segunda temporada en el teatro Fanny Mickey. Es la historia de un francés que llega a Colombia, se enamora de una colombiana por internet y él llega aquí y lo recibe Gustavo, interpretado por Fernando Arevalo, que me va a preparar para que mi encuentro con mi prometida sea todo un éxito. La idea es que mi personaje le enseña cómo conquistar a una colombiana, cómo seducirla, cómo hacerla sentir bien, cómo halagarla. Le doy los tips para que el francés pueda llevarse bien con su nueva novia. Tengo 46 años. ¿Usted sabe qué es ano? Yo creo que el gran problema que uno puede tener es el ego y lo que es bueno es que con Fernando no tenemos ese problema. Entonces, de una sabemos lo que es mejor para la obra y al final lo que es mejor para el público. Y esta obra la escribimos, Patrick ya tenía toda una idea, toda una estructura y... ¿Y Fernando la desmontó totalmente? Y yo realmente lo que hice fue como complementar lo que él ya tenía y logramos concatenar las dos ideas y nos salió algo que definitivamente funciona muy bien para el público, es algo que divierte mucho a la gente. Saim Malik, el ex integrante de One Direction, pide perdón a todos sus fans por dejar la banda y les pide comprensión para esta nueva etapa que está a punto de comenzar. Saim Malik decidió dejar la banda One Direction con el fin de poder alejarse de la tensión mediática a la que ha estado expuesto desde que se convirtió en cantante. La razón es simple, encontrar ese hombre de 22 años fuera de los lentes de los paparazzi y los titulares de los tabloides. El artista ha decidido apartarse por un tiempo del mundo del espectáculo y llevar una vida normal luego de sufrir un ataque de estrés en su última gira. A pesar de los lamentos de sus otros compañeros, Luis, Liam, Harry y Neil con esta decisión aseguran que apoyan completamente a su amigo, que tiene sus razones para abandonar el grupo. Saim también dijo que tendrá cuatro amigos para siempre y que por supuesto le desea lo mejor a la banda, esperando que se vuelvan una de las mejores. Esperaremos entonces quién será el próximo integrante de la banda que ha revolucionado el mundo pop. En este mundo de todo se ve. Hay quienes leen las cartas, otros el cigarrillo, tabaco. A lo mejor muchos de nuestros televidentes creen en los horóscopos y otras prácticas esotéricas. De esto hablé con los transeúntes el día de hoy. No, no creo. Pienso que la creencia está en las personas que de pronto en alguna ocasión lo que dicen los horóscopos les sale o no lo sé. Por cuestiones personales no creo en esto. Parece que todo esto es subjetivo y que es herramientas que el ser humano utiliza para convencerse de cosas que se consiguen trabajando duro. No. ¿Por qué razón? Porque uno debe creer en sí mismo, ¿no? ¿Crees en las prácticas esotéricas, en los horóscopos, en las cartas, en eso que leen el cigarrillo, en esas cosas? No. ¿Por qué razón? No, me parece que el destino lo va haciendo uno día a día. No, solo creo en Dios. Ni siquiera me rige un signo zodiacal porque creo firmemente en Dios. Sí creo en parte, pero es mejor no meterse con eso. Para nada. Tengo 35, pero cuando unos colicagados a los 20 años se meten en ese cuento, pero realmente la misma vida te enseña que solamente hay un solo Dios. No, soy como muy alejada del tema. Veamos en qué parte del mundo se encuentra Marcela Alarcón. Hablar de Miami Beach es hablar de fiesta, es hablar de playa, es hablar de pasarla muy, muy bien, pero ahora es hablar de 100 años. 100 años de esta ciudad en los que han transcurrido de presiones económicas, se ha construido sobre un distrito art de com y aquí vamos a conocer la historia de esta ciudad que hace de la Florida algo maravilloso. Miami Beach es un conjunto de islas en el este de la ciudad de Miami. Aquí llegan miles de turistas y se une con Miami por cinco carreteras elevadas. Los primeros habitantes del sur de la Florida fueron indígenas tequesta, quienes descubrieron esta área hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. En 1821 la Florida pudo ondear por fin la bandera de Estados Unidos y dejar atrás la bandera de España. La gran depresión golpeó muy poco a Miami Beach mientras nacían hoteles con estilo art de co, creando así empleo en medio de la crisis. Además fue campo de entrenamiento durante la segunda guerra mundial tomada por las fuerzas de aviación y los hoteles fueron cuarteles, pero hacia los años 60 y 70 la ciudad se convirtió en la meca del espectáculo, como Frank Sinatra y Elvis Presley que se presentaban en el Fontainebleau. Después Miami Beach pasó a ser refugio de los jubilados hasta llamarse la sala de espera de Dios. Luego de estar involucrada en drogas sin narcotráfico, Miami Beach se recuperó como destino turístico con ayuda de grandes personalidades como el italiano Gianni Versace, hasta convertirse en la ciudad que es hoy, un símbolo de rumba, de buena música, de buena comida, de playas hermosas y de buen ambiente. Y para celebrar estos 100 años el alcalde de la ciudad, Philem Levine, se encargó de cerrar esta que es Ocean Drive y da a la playa para poder tener un concierto y un día dedicado únicamente a decirle a la ciudad. Gracias por tanta alegría. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Miami Beach, mañana desde cualquier lugar del mundo. Dejamos de un lado a Saim Malik y el abandono de One Direction y centrémonos en otra banda que podría reunirse muy pronto, las Spice Girls. Así es como lo oyen, Gary y Mel B, Emma y Mel C celebrarán el aniversario número 20 el próximo año por todo lo alto. Tal vez cantarán una de sus famosas canciones y nos deleitarán con varias de sus coreografías. Lo cierto es que estaremos muy atentos a ver cuál es el desenlace de esta historia. Y es momento de nuestra sección de redes sociales. Riámonos un rato con el siguiente perro que a pesar de varios intentos no puede agarrar la comida con su hocico. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las franquicias con más éxito en la Florida para hacer ejercicio llega a Colombia, un método que se basa en la teoría del color naranja para lograr mejores resultados. Existe un método que aplica ciencia y tecnología en el ejercicio para lograr mejores resultados. Hoy en Panorama les voy a mostrar de qué se trata. ¡Vamos! A partir del monitoreo cardíaco, en donde se le pone un strap o una correa a las personas, esa correa lo que hace es emitir la cantidad de pulsaciones que tiene cada persona cuando hace un ejercicio físico, lo hacemos a través de un software, ese software perfectamente ha sido monitoreado a través de unas pantallas grandes, como puedes ver. Cinco zonas de ejercicio son las que trabajamos, básicamente la zona 3, zona 4, zona 5. La zona 3 es la zona en donde es 71 al 83% de la capacidad de cada persona, hace un gran esfuerzo. Luego viene la zona del 84 al 91% de la capacidad de cada persona, es la zona anaeróbica, y del 91% al 100% que es la zona considerada de color rojo. La ideal es que la persona pase un tiempo entre 12 y 20 minutos o más tiempo, dependiendo del nivel de condición física y de salud. En las pantallas le indica a cada persona cuánto tiempo ha llevado, cuántas calorías van consumidas en el ejercicio. Colombia es el país elegido para conquistar Latinoamérica con la teoría naranja. La teoría naranja es simplemente el ejercicio, el gasto de calorías post ejercicio, y eso se da solamente cuando la persona ha estado mínimo, mínimo 12 minutos de trabajo vigoroso. ¿Y alguna recomendación para las personas que quieren entrar y usar este método? Vengan acá, que aquí se les hace una valoración completa de estratificación de riesgo. Se les indica cómo comenzar verdaderamente el ejercicio a partir de prescripción del ejercicio. Desde que Ricky Martin aceptó ser gay, no para de hablar de su vida privada y de sus gustos, por lo que no le pareció imprudente contar detalle a detalle cómo fue el arduo proceso que le permitió convertirse en padre de sus gemelos, Mateo y Valentino. Aseguró que antes de hacer la fecundación in vitro, escogió el sexo de sus hijos, y aunque está dichoso de poder compartir con dos hombres muy compatibles y divertidos, quiere intentar tener una hija, pues su sueño es tener una gran familia. Una famosa marca de zapatos está de lanzamiento. Bajo el concepto, hecho por ti, la firma americana realiza una exposición itinerante que básicamente lo que muestra es cómo a lo largo de la historia artistas famosos y personas como usted y como yo, común y corrientes, intervienen en los zapatos. Mejor dicho, vean la siguiente nota y anímense a ser creativos a la hora de vestir. Una exposición que invita a la gente a ser original. El lanzamiento global de la campaña Made by You, o si que significa hecho es por ti, lo que buscamos básicamente es que personas del común adapten sus tenis a sus gustos y a sus preferencias. Entonces cada persona le da su individualidad a cada par de tenis, ya sea un sucio o un manchón o sea un dibujo de lo que más le guste. Tenemos si bien algunos por Andy Warhol, que son artistas globales que han hecho colaboraciones con Converse, también tenemos de personas del común y corriente, María Hernández, o sea no la conoce nadie, pero es una persona que usa sus tenis. Entonces lo que nosotros hicimos es una celebración a todas las personas que a lo largo de la historia han usado la marca. Cada quien es un artista con sus Converse y le plasma lo que es uno como artista en sus tenis. En materia de moda, los colores no pasan de moda. Todos los colores, los colores básicos, que es el blanco, el negro, el rojo y el azul, unos colores básicos con los que empezó la marca, se la han venido acompañando con amarillo, con violeta, con rosado, con otros colores diferentes que salen en cualquier ocasión o para cualquier momento. Para primavera, que es esta temporada, los colores son un poquito más vivos, más los colores neón, más un naranja, más un verde limón, más un verde neón. Como que la tendencia es un poquito más encendida. Britney Spears asegura que se encuentra en muy buen lugar actualmente y es más feliz que nunca. Esto gracias al tiempo que comparte con sus hijos entre clases de gimnasia, álgebra, natación y demás actividades que le alejan un poco de la atención mediática. También confesó que en su hogar nunca falta amor y que todas las visitas son muy bien recibidas. Es el caso de los hijos de su ex esposo, Kevin Federlein, que ya hacen parte de la familia. Hay cosas que siempre hacemos mejor que los demás. ¿Usted qué talento tiene o qué sabe hacer que nadie lo supere? Momento de encuestas en Panorama. No sé sumar. Para organizar. No sé, yo creo que muchas cosas personales. Creo que soy muy bueno con las palabras. Escrita, con la palabra escrita. En ser noble con las personas. ¿Qué haces mejor que nadie? Para que eres bueno. Para cocinar. ¿Cocinas súper bien? Sí. ¿Para hablar con la gente? Ser yo mismo. No, pues para atender al público. Yo soy buena para ser mamá, porque soy mamá. Sí, para preocuparme por la naturaleza. De pronto hacer las cosas con amor y paciencia. Tiburones, mantarrayas, tortugas gigantes y baldomero. Un mero de casi 300 kilos viven en el Zoo Aquarium de Madrid. Nuestro reportero español, Andrés Caparrós, estuvo allí. Pues sí, ahí está. El acuarium del Zoo de Madrid. Uno de los más espectaculares de Europa, donde podemos encontrar especies de tiburones, que es toro, tortugas gigantes y también un mero, que se llama de más baldomero, que es impresionante. Vamos a conocerlo. Bueno, tenemos varias especies de tiburones. Hay infinidad en todo el mundo, pero el tanque más espectacular es donde están los tiburones toro, nodriza y gris. Y además ahí también está el mero gigante, que es muy espectacular, que se llama baldomero. Y luego tres tortugas. Todas las tortugas acuáticas están amenazadas en el mundo. Y hay tres tortugas que son especialmente representativas en el acuarium, que son la tortuga verde, la tortuga boba y la tortuga cari. Y el tiburón este que dices toro, es pacífico porque tiene cara de susto, de pocos amigos. Morgana es la más impresionante. Es de un tamaño considerable, es una hembra y es muy pacífica. Los tiburones son pacíficos y si no les amenazas ellos no hacen nada realmente. Pero bueno, cada uno en su hábitat pues tiene sus costumbres. ¿Bucear con tiburones? ¿Lo has probado? No, no. No hay muchas ganas. Sí, me gustaría, pero para ello hay que tener el título de buceo y el seguro en regla. Bueno, muchas gracias otra vez. Gracias a vosotros. Un saludo a Colombia. Pues visita obligada si pasáis por aquí el Zoo Aquarium de Madrid. Os informo para Panorama, Andrés Caparrós. Pasemos de viajar a España con Andrés Caparrós y con Marcela Larcón a hablar con nuestro querido compañero Ezequiel. El tema del día de hoy es el siguiente. Mitos sexuales. Las mujeres más jóvenes tienen una mejor vida sexual que las maduras. ¿Qué me dices? Bueno, te digo que es un mito. Hay una investigación muy reciente de la Duke University que dice que el 72% de las mujeres disfrutan de más y mejores orgasmos después de los 40 años. O sea, que realmente podemos decir que la sexualidad para muchas mujeres se despierta, se enriquece y hasta para algunas comienza cerca de los 40 años. Entonces, no podemos decir que de por sí la juventud sea garantía de una buena vida sexual. Depende mucho de qué persona estemos hablando. Depende mucho de su propia sexualidad, de su propia historia, de cómo maneje sus tabúes, sus mitos, sus creencias falsas. Y por supuesto que con la madurez la mujer tiende a mejorar su relación con su cuerpo, tiende a liberarse, tiende a resolver tabúes, a resolver mitos. Y eso repercute positivamente en su deseo, en su excitación, especialmente en su respuesta de orgasmo. Llegó la hora de un pequeño avance de 8.30. Hoy en 8.30, Gente de Bien, una película colombiana ganadora de dos premios internacionales. Celebremos el Día Internacional de la Salud con una píldora que nos recuerda consumir alimentos inocuos. Conozca los peores crímenes de lesa humanidad contra el arte. 8.30, un espacio para olvidarse de lo urgente y ocuparse de lo importante. Y esto ha sido todo por hoy en Panorama Mañana, muy puntuales, a las 7 y 50 de la noche con la mejor información del entretenimiento. Gracias por acompañarnos, ya saben que estamos en las redes sociales, somos arroba panorama CMI. Ahora sí, cerramos esta noche de martes con la canción que integra tres grandes de la música, Rihanna, Paul McCartney y el rapero Kanye West, quienes unieron sus voces para crear la canción For 5 Seconds. Me despido con esta talentosa fusión, que tengan muy feliz noche y nos vemos cuando, mañana, aquí en Panorama, muy puntuales. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!